Book con la pantalla IFE en vista de pasajeros. El IFE, por sus siglas en inglés, y In-Flight Entertainment. Entretenimiento a bordo. Son sistemas ofrecidos por las aerolíneas para el entretenimiento de los pasajeros. En esta pantalla puedes encontrar información del vuelo, mapa, vista exterior de cola, vista exterior de nariz. Este book consiste en que, al momento de interactuar con otros sistemas que se encuentren dentro de la pantalla de entretenimiento, se activa esta como si no hubiera nada. Antes de la actualización 1.6.1 no sucedía esto. Ahora como podemos ver, al apretar cualquier cosa que esté dentro de la pantalla, podrá activar la IFE. ¡Gracias!